Léelo tú. No lo sabes, pero yo he criado muchos bebés. No hay problema, yo lo leo. Está bien, dámelo. Quizás haya algo que no sepa. ¿Qué ocurre? Si vino debe ser importante. Sí, lo es. Señor Vicky, sé que usted confía mucho en mí, pero no creo ser el indicado para encargarme de este caso. ¿Por qué dice eso? Dígame. Este es un caso complicado. De hecho, es uno de los más complejos que he visto. Como sabe, me he especializado en casos relacionados con empresas. ¿Y cuál es la diferencia? Después de todo, es abogado, ¿no? Sí, pero en este caso en particular, lo más apropiado sería que el abogado fuera alguien con más experiencia en la corte penal. ¿A quién me recomienda? Al señor Seahan. Como usted ya sabe, él es un muy buen abogado y estoy seguro que con él podrán ganar este caso. ¿Confía en mí? Señora, se terminó el tiempo. Señora, por favor, denos un minuto más. Está bien, pero apúrese, por favor. Se lo agradezco.